me voy me están explicando ahora el mapa pero aquí no tenemos el mapa ella es la que sabe toda la ruta aquí me despido de ellos y de toda la familia pues vaya día más bueno que he pasado con ellos desde ayer hasta ahora increíble y ahora nada dirección así que ya a partir de ahí sigo la ruta para delante hacia el este así que aquí me ha dejado este hombre a la entrada de duché y ahora me voy en dirección hacia el este pero no sé hacia dónde pero no hay problema porque tira hacia el este y han acaba de parar ahora y me va a llevar turkey y me va a parar me va a llevar hasta la carreterita buena que es donde yo quiero ir así que muy bien muy bien très bien all right dónde vamos a comer vamos a ir a comer algo estamos comiendo cosas ricas de la zona pues ya hemos comido y seguimos ruta hacia safrán bulú muy cerca ya del mar y muy cerca del black sea un poco más encantado Juana 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 Pues nada, 10 minutos Ya sabes cuánto me gustan a mí los camiones Con mi amigo Chartan Me va a llevar hasta Samsung Que es el sitio donde he quedado con Madeleine Son unos 400 kilómetros o por ahí Así que saludos Y un saludo especial para un camionero Que tengo yo en España Que es mi amigo Ángel El ministro Ministro, un saludo, guapo Está el camionero hasta los cojones de la carretera Es que es normal porque vamos por una especie de autovía Que de repente se corta y no es autovía De repente hay un montón de baches De repente se pasa para el otro lado De repente vuelve Y cada vez que pasa una de estas Él se caga en todos los atos de todo Así que paciencia amigo Paciencia Pues acabamos de parar a tomar un arroz con leche Delicioso Con miel y buenísimo Ah, ok Dice hola a España 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 Pues ya estoy aquí en Sansun Esto es una pedace de ciudad Que no me lo esperaba yo tan grande Son 500.000 habitantes Un 5% de Estambul Pero es grande, es grande Y nada Me voy a poner a caminar Y a buscar Nostal O algo Mañana he quedado con Madeleine aquí Para coger el barco Así que A caminar un poco Si puede pasar lo mismo Yo no sé Tiro para adelante A la gente Estoy aquí en la mitad Quar Un 5% de Estensemble Y Y Y Y Cómo